más y partido por x ¿están de acuerdo? ¿ok? al dividir por x la expresión lo que pasa es x aquí es x entonces esto me habría quedado de la siguiente forma y partido por x al cuadrado más y partido por x listo, tiene el formato como este ¿estamos viendo? ¿cuál era el siguiente paso? el paso 2 ¿qué me dice cuál era el paso 2? mirar el cambio de variable cambio de variable cambio de variable todo el mundo vaya revisando los pasos y la variable usada era esta z igual y partido por x ese cambio de variable que voy a hacer ¿sí? pero o sea donde encuentre y partido por x voy a colocar z pero necesito y prima entonces de aquí reboto que y es igual a zx y de ahí reboto que y prima es igual a z prima x más z esto siempre la derivada la derivada de y es y prima esta es la derivada de un producto derivo la primera función de copi con la segunda más al revés de copi con la segunda y derivo y y la derivada de x respecto de x uno a esto le llamamos uno y a esto dos y a este asterisco asterisco entonces reemplazo uno y dos en la ecuación asterisco y aquí la ecuación asterisco y prima igual y partido por x cuadrado más y partido por x es de ahí la ecuación asterisco ahí lo emplazo z prima x más z igual z cuadrado más z listo y ¿qué pasa cuando hago ese cambio? siempre siempre reboto en una ecuación diferencial separado entonces me cambio de algoritmo y coloco el algoritmo de la separado ¿estamos bien? vamos rápido hasta momento la lista ¿dónde anda? ¿ya? listo entonces el paso siguiente se llama separar variable separar variable listo separamos variable z allá x acá o al revés entonces lo primero es que ese z se va con ese z ¿sí? entonces ¿qué quedaría? z prima x igual z cuadrado ¿qué? ¿cómo lo separo? si alguien me diga fatal fatal a celeste ahí está separada pero eso nunca ¿por qué? porque quedó la derivada en el denominador ¿qué pasa siguiente integral? ¿sí? no nunca como separo esto sería lo ideal o sea lo que uno en forma natural hace ¿sí? o sea tiene que hacer la contra natural imagínese que aquí hay un 1 ¿sí o no? está el 1 ahí ¿sí? ah perfecto entonces me daría z prima igual z cuadrado 1 partido por x ¿están de acuerdo? sí me llevé la x y ahora saco el z ¿cuánto quedaría? 1 partido por z cuadrado z prima 1 partido por x ¿sí o no? ya la parte magnífica era separable y separar variable eso lo que a uno se le ocurre siempre es eso pero fatal entonces ¿cuál es la idea? no muevo z prima todo lo traigo hacia él saco z prima bien aquí está separada si están las variables separadas se ve clarito ¿qué hay que hacer en el siguiente paso? integral integral respecto a la variable independiente de x sigo aquí se me va a quedar integral z a la menos 2 z prima de x la puse en posición para sacarla después de la integral ¿sí? igual 1 partido por x de x ah pero aquí hay un pero ese pero vale de z entonces quedaría z a la menos 2 por de z igual 1 partido por x de x esas dos integrales son directas directas muy bien ¿cuál es integral de z cuadrado negativo? en posición coloco aquí cuando la derive llego allá menos z a la menos 1 ¿sí? derivemos el signo fuera bajo ahí se arregla el signo y disminuye el 1 perfecto va a su constante ya vamos a ver qué hacer con la constante y la integral de acá logaritmo natural d ¿sí? ¿expliqué el cuento del logaritmo y la constante? si estaba constante la voy a ver ¿cómo logremos? ¿sí? sí ah perfecto ¿la sumamos o la restamos? restémosla ya está lo mismo logaritmo natural en c la constante que estaba acá la instalé acá y la convertí en logaritmo y en resto sigo ¿por dónde? por aquí por aquí y y eso nos queda z z en 1 partido por z negativo ¿no es cierto? igual logaritmo natural de x partido por z listo ¿qué hago ahora? volvemos a la variable original ¿sí o no? sí volvemos a la variable original ¿cuál sería? 1 negativo partido por y partido por x igual problema actual de x partido por z x x partido por y negativo igual y igual menos x partido por logaritmo actual de x partido por z ¿eso era? no había la presentación de logaritmo que fue la definición ah bueno eh habíamos puesto aquí en vez de logaritmo la constante ¿no? ¿sí? ya dejé vos la constante ¿no? ¿sí? más c x más c x más c x más c ¿sí? ahí está claro que podremos con la 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 había dado yo la respuesta ¿verdad? sí ¿sí? 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 y lo habíamos de x por c ¿sí? sí de varias versiones ¡listo! ¿qué es esto? solución general de la ecuación asterisco una familia diseñó a un parámetro dudas ¿dónde? ¿sí? en un parámetro ¿ah? en un parámetro ¿ah? ahí arriba ahí eso el z es y partido por x pero la ecuación el paso anterior aquí en esta ecuación necesito esto lo cambio por z eso lo cambio por z ¿y este por qué lo cambio? bueno entonces tengo que buscar ¿qué es eso? ¿sí? de espejo está escondido aquí y igual zx ¿sí o no? pero ¿qué es esto? es la derivada de y se busca la derivada de y ahí está la derivada y esto es la derivada de un producto derivo s derivo esto y desconfijo s ahí está ¿sí? más al revés desconfijo s y derivo esto abro la derivada de x es 1 1 de este producto 6 y el producto ya ese era el 1 fácil el 3 el 2 igualito si lo hacen ustedes el 3 es el 4 es el 4 ¿quiénes hacen el 4? es el 4 que es muy fácil hagamos el 3 ¿para el 3? no ¿puedo hacer más 4? el 3 ahora no sé el 3 creo que no es el 3 repite que el joven todavía está pegado aquí a esta ecuación le voy a cambiar las variables e invertir una variable z a z le llamé y partí por x entonces lo coloco ahí por z y z ¿sí? pero y eso esto está escondido aquí ¿sí? entonces despeje y es igual a z por x pero necesito su derivada así que derivo ahí está la derivada y este le ha derivado un producto ¿y cómo se deriva un producto? derivo una función primero de confijar a la otra ahí está más al revés le confijo esa y derivo x lo estoy derivando respecto de x de x a de x es 1 primero en pase ¿esto? sí ya ¿qué es z prima? sí, pero díganla en formato diferencial adelante ¿qué es lo que es y prima? de y a de x correcto de y a de x también es f prima en x y también es de f a de x ¿sí? hemos estado jugando con eso entonces ahora te pregunto ¿qué es z prima? de z de x entonces z prima por de x es de z siempre siempre el pero ¿sí? siempre va a ser z ya a preguntas el 3 ¿por no? ¿ya? ¿sí? ¿ya? 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 en 3 en 3 x cuadrado más y cuadrado menos 2x y y prima igual c ¿no? ¿sí? 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 ¿sí?